Yaiya, qué maravilla. Bueno, pues este individuo, ahora presidente de la Generalitat, ha nombrado jefe político de los Mossos de Escuadra a quien, sí señores, a Trapero. Le recuerdo, le recuerdo que este individuo desobedeció la orden, despreció la orden de frenar el 1 de octubre. Un golpe de estado, amnistiado, pero golpe de estado. Vamos a escuchar. También os comunico que el director general de la policía será José Luis Trapero, el mayor Trapero. Aquest es una confirmación, si recuerdan, el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ya ha anunciado en el nombre del señor José Luis Trapero, como director general de la policía, si guayaba las elecciones. Y en este caso también el mío propio, como consellera de Interior. Se están cubriendo de gloria, ¿eh? ¿Qué valoración hacéis? Pues, bueno, que el que falta aquí es Puigdemont y ya la tenemos montada otra vez. ¿Qué amenaza con volver en octubre? Vamos a ver cómo lo traemos, cómo lo sentamos en Cataluña y volverán otra vez a hacer una republiqueta de 14 segundos. Pero ya lo han dicho. Sí, sí, lo dije en otro momento. Si no mienten. Lo que no tiene sentido es que es un señor que ha sido condenado como trapero, que lo vuelvan a nombrar otra vez, directo general de la policía catalana. Policía que pagamos todos los españoles, porque las policías autonómicas se pagan desde el Ministerio de Interior, desde el Ministerio de Marlaska, con C, que se puso la capa a ser más llamativo y más atractivo. Pues Marlaska con C, con C de casa. Eso y que los hermosos nos cuestan a todos los españoles más, digo, su salario mensual es bastante más hermoso que el de la Guardia Civil de la Policía. Además de verdad. Hay que recordarlo, hay que recordarlo, eso hay que recordarlo. Y ya está haciendo, bueno, el papel de gobernar, lo que él dijo en el momento de la toma de la posición, gobernar para todos los catalanes. Y fundamentalmente para todos los catalanes que se sientan más independentistas, para ir, esa teoría de ir desactivando, ir dando lo que quieran para ir desactivando los planteamientos más extremistas que son los que les estás dando. Es decir, les estás dando las elecciones nacionales, les estás dando una nueva financiación, les estás dejando ver que existe la posibilidad de un potencial referéndum porque ya no nos creemos nada del presidente. Bueno, se lo creen, perdona, a quien les votan. Porque vuelvo a repetir que es una responsabilidad individual. Tenemos al señor Sánchez allí porque entre otras cosas le votan 7.800.000 españoles y otros 3 millones o los que sean de gente que odia a nuestro país, que son ciudadanos de este país, pero que odian a este país y apoyan al presidente. Yo siempre digo, y niego a la mayor en este caso, es verdad que el Partido Socialista o el Partido Sanchista tiene un suelo de votos bastante elevado, pero yo sigo diciendo que el problema está en la ley electoral. Con una ley electoral que penalizara las minorías independentistas no tendríamos estos problemas, no tendríamos gobierno. Gobernabilidad. Pero estamos hablando, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es el apoyo. Pero es que Luis, es que necesitamos gobernabilidad porque si no al final, ¿de qué vamos?